Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Nikocado abocado es uno de los personajes más interesantes de YouTube, pues se volvió extremadamente famoso haciendo el ridículo frente a la cámara, comiendo cantidades insanas de comida y destruyendo su salud. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que todo era un experimento social hecho por Nikocado y nos engañó a todos? Les contaré de qué se trata esta gran revelación y veremos si lo que hizo vale o no la pena. Pero antes de continuar tengo una sorpresa para ti. Como todos saben estamos a punto de llegar al millón de suscriptores y me gustaría hacerles un regalo sorpresa muy especial que si lo conseguimos antes de finalizar marzo se los revelaré. Por ahora tomen 10 cakes de Steam completamente gratis. Se estaré regalando 10 cakes en cada uno de mis videos durante todo este mes, así que suscríbanse y activen la campanita para llegar lo más rápido posible y canjearlas. Nikolas Perry, mejor conocido como Nikocado abocado, es un youtuber estadounidense con más de 3 millones de suscriptores que se dedica a hacer mukbangs, un tipo de blog donde consumes cantidades enormes de comida. Tiene una historia demasiado larga que la mayoría de ustedes ya deben conocer, aunque les haré un pequeño resumen. Nikocado nació en Ucrania y fue adoptado por una familia estadounidense. Como podemos apreciar en sus videos antiguos, era delgado, vegano y tocaba el violín. Empezó su carrera en el año 2016, haciendo blogs en donde habla sobre su dieta junto a su novio Orling Home, muchos de los cuales se encuentran borrados. El día 1 de septiembre de ese mismo año decidió que esto le estaba haciendo mal a la salud, por lo que decidió cambiar sus hábitos alimenticios. Seguro estarás pensando que dejó de ser vegano para tener una vida más sencilla y estás equivocado. Nik tomó la peor decisión posible, alimentarse únicamente con mukbangs. Sí, por alguna razón pensó que sería buena idea comer 80 hamburguesas todos los días y en consecuencia terminó subiendo muchísimo de peso. Pero no se hizo viral solo por comer mucho, su fama se debe al extraño comportamiento que muestra en cámara. En cada una de sus publicaciones se pone a gritar, llorar, romper cosas e incluso golpear a su marido por cualquier pequeñez, el cual también es un obeso mórbido por participar en los mukbangs. A lo largo de su carrera se metió en múltiples controversias, como hostigar a Stephanie Sue, una mukbanger con la que hizo un par de colaboraciones, pero detrás de cámara la trataba bastante mal insultándola y tomando fotos de su casa. También se peleó con la profesora vegana, otro personaje legendario de internet que seguro conocen. Ella lo atacó por comer carne, a lo que respondió, como no, con más insultos. Ya hizo un par de vídeos hablando sobre este curioso crossover y analizando las estupideces que decían, así que si les interesa pueden ir a verlo luego de este. Les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, muchísimas personas intentaron darles mensajes de apoyo a Nik para que detenga su estilo de vida tan dañino, mientras que otros simplemente se reían de él pensando que estaba loco. El Nikocado que conocemos es un idiota que arruinó su salud mental y física, volviéndose el hazme reír de todo internet. Sin embargo, existe la posibilidad de que todo sea un personaje y que todo este tiempo nos haya engañado. Sé que sonará impactante para ustedes, y bueno, yo tampoco me lo podía creer, pero él mismo dijo que todo era falso. El día 5 de febrero de 2022, Nick subió un vídeo titulado La mejor hamburguesa que he probado, que a simple vista es otro de sus tantos mukbanks y no tiene nada de especial. Pero lo que diferencia a esta publicación del resto es que al principio, Abocada es un monólogo de villano bastante perturbador, en donde nos explica que toda su carrera no fue más que un experimento social y manipuló a millones de personas. La verdad que es bastante turbio escucharlo hablar de esa forma, diciendo cosas como que la gente son solo un montón de hormigas buscando historias salseantes en internet y que no hacen más que consumir ese tipo de contenido sin pensar. Lo peor es que en parte tiene razón, los vídeos más atractivos son aquellos que hablan de polémicas y generan morbo en el espectador. Nick supo aprovechar esto a la perfección, convenció al mundo entero de que era un sujeto mentalmente inestable y se volvió millonario. Me puse a buscar cuánto dinero ganaba con YouTube y encontré un blog donde nos muestra su casa de más de 2.300.000 dólares. Se podría decir que construyó una de las mentiras más grandes de internet y se hizo famoso porque todos les creyeron sin pensar. People, consuming anything that they're told to consume. I am the villain. But I make myself one. And people will consume these stories year after year after year. Influence the ants. Brainwash the ants. You are the ant. Entonces, Nickocado Bocado debe ser una mente maestra que hizo todo bien, ¿verdad? Pues no, su plan no es perfecto y ahora les explicaré por qué. Hasta este punto, Nick suena como un villano que engañó a millones de personas y se lucró con su ignorancia, pero ¿a qué costo? Sea real o no, claramente le hizo muchísimo daño a su cuerpo y a su reputación. Decir que es un experimento social no le quitará las decenas de kilos que ganó a lo largo de estos años. ¿En serio vale la pena hacer todo esto por dinero, o fama, o solo por trolear internet? Su estrategia tiene muchos pros como también contras, y hablaré de esto último. Ahora que reveló que siempre estuvo actuando, puede hacerse el inteligente, pero si lo vemos de otro ángulo, se cagó a sí mismo. Él vivía de los youtubers de crítica que comentaban cada cosa que hacía y contaban su historia en documentales de varias horas dándole publicidad gratis. Como es de esperar, esa misma gente hará un video sobre su gran mentira, y ¿después qué? Lo más probable es que no vuelvan a darle atención ya que todo es un personaje. Si se sabe la verdad, entonces no tiene mucho sentido ver sus berrinches y peleas, sin mencionar el hecho de que despreció a toda su audiencia llamándolos idiotas que consumen cualquier cosa sin pensar. Y tú continuas a consumir, y yo continuo a ser dos pasos adelante. Hoy, yo pensé que sería una excelente idea para ir a salir y comer y comer comida y comer comida y comer comida. ¿Gee? ¿Estás sorprendido? ¿Estás olvidando la historia? Siendo honesto, no lo veo como un gran plan, o sea, es tremenda revelación. La gente se sorprenderá, harán cientos de memes y todo eso, pero a los pocos días pasará de moda y todos se olvidarán de él, y además los pocos seguidores fieles que le quedan lo abandonarán. No importa que se crea una mente maestra, perder visitas no le conviene para nada. Decir que eres un mentiroso e insultar a la gente sigue siendo una mala decisión, por más que estemos justo donde nos quiere, como dijo su comentario fijado. Destruir tu cuerpo aumentando de peso, tu reputación, y después decir que todo en un experimento social es estúpido, y hacerse el inteligente mientras explica todo eso es aún más estúpido. Ants, en un ant farm. One follows another, follows another, follows another. It's mesmerizing, it's enthralling, it's spellbinding. Just look at all these consumers, all of these lost and bored people. Lo único que sé es que este es el final de Nicocado Bocado, hizo el troleo más grande de la historia, y ahora que todos sabemos la verdad, su canal no tiene gracia. Muchos los veían porque pensaban que estaba loco y les daba risa, no porque les gusta ver a un obeso mórbido comer miles de fideos. Aunque pierde espectadores por haberlos insultado, da igual, con todos los videos y dramas que armado hasta ahora, ya puede vivir hasta el resto de sus días como un millonario. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final, no olviden suscribirse que me ayudaría muchísimo, y ahora sí, nos vemos en el próximo video.